Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Esta Eucaristía la ofrecemos, bueno, por la intención de todos de ser prevenidos de este mal de la pandemia, que el Señor nos escuche en nuestra oración. La ofrecemos también por el arciprestazgo de Santa María, que tiene todas las parroquias de la zona de Cárdenas y de Cordero. También pedimos por Erasmo y Reiner Lindarte y Luis Moreno. Hoy la iglesia recuerda a San Paulino de Nola, San Juan Fischer, Obispo y Santo Tomás Moro. Pedimos ahora, Dios, perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Lectura del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Salmanazar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante tres años. En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían en pecado contra el Señor de su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto y habían adorado a otros dioses. Siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo, Enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor de su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios Escúchanos, Señor, y sálvanos Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora, vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos Has sacudido la tierra, la has agrietado, repara sus grietas, porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos Y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Glória a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, entre los santos que celebra hoy la iglesia está Santo Tomás Moro, quien con el obispo Juan Fischer fueron asesinados en la catedral en Canterbury por defender su fe. Y a lo largo de los tiempos, su figura ha ido, la figura de Santo Tomás Moro, siendo conocida. Ya con Pablo VI, él la reivindicó y posteriormente Juan Pablo II lo proclamó como el patrono, fíjense curiosamente, de los políticos del mundo. Y alguno diría, bueno, y los políticos necesitan un patrono. Eso y mucho más. Entonces yo quisiera fijarme un poquito, con el permiso de ustedes, desviándome quizás, no de la palabra de Dios, sino de los textos de hoy, para dar tres ideas importantes sobre el papel y por qué Santo Tomás de Moro es patrono de los políticos, el papel de los políticos. Según la doctrina social de la iglesia, la política es una expresión hermosa de la caridad. Es una expresión de caridad, del amor de Dios. En segundo lugar, el político está llamado a ser testigo de Jesucristo. El político católico, creyente. Y en tercer lugar, el político está llamado a hacer con su vida la proclamación del Evangelio y la edificación del Reino de Dios. No olvidemos que la mayoría, inmensa mayoría, por no decir todos, los dirigentes políticos, católicos, son laicos. Y lo que caracteriza a los laicos, y eso es algo que muchas veces nosotros nos olvidamos, empezando por los sacerdotes, es que los laicos, su principal característica es su índole, que llamamos secular, es decir, su trabajo en el mundo. Lamentablemente, a veces por una visión clericalista, queremos reducir el trabajo o queremos hacer que el trabajo de los laicos sea parecerse a los sacerdotes. Y esto se ve mucho, sobre todo con ciertos tipos de, dijéramos, ministerios o servicios. Incluso los servicios litúrgicos que realizan los laicos son servicios ministeriales laicales. E incluso hay algunos movimientos, algunos grupos que pretenden que sus dirigentes no aparezcan como laicos, sino como si fueran ministros clericales. Hasta se visten con vestiduras clericales. No hay peor cosa, no hay cosa más fea que ver a un laico que puede llegar a, por ejemplo, el domingo a celebrar, a proclamar la palabra de Dios o ayudar en el altar bien vestido, verlo vestido de un alba. Porque el alba no es propio de los laicos, es propio de los sacerdotes, de los diáconos, ni siquiera de los acólitos, seminaristas. Pero bueno, ahí podemos ceder un poquito. Pero es propio de la clericatura. ¿Por qué los laicos quieren parecerse a los curas? Cuando tienen todo un campo inmenso en el mundo de hoy. Y entonces vemos laicos imponiendo las manos, que no les toca a ellos. Entonces vemos laicos ungiendo con aceite, que no les corresponde a ellos. Precisamente algún día vamos a hablar un poquito de eso, de la índole secular de los laicos. En el mundo, en su familia, e incluso en las mismas cosas que tienen que hacer dentro de la iglesia, tienen que hacerlo como laicos. Y dentro de los laicos hay algunas personas que se dedican a la política y eso no es malo. Lo que es malo es la forma como se hace a veces la política. Y a veces lo que criticamos. Y entonces la política es una expresión de caridad, lo decíamos nosotros. Y en eso insistió mucho el Papa Pablo VI. Luego el Papa Francisco últimamente ha insistido mucho en eso. ¿Por qué es una expresión de caridad? Primero porque es quien se dedica a la política, desde su partido político o desde su afiliación que tenga, siempre y cuando sea de acuerdo a los principios de la iglesia. Pues está llamado es a ayudar a los demás, a fortalecer el bien común. Por tanto, es una manera hermosa de practicar la caridad, de edificar el reino de Dios como lo vamos a ver ahora. Y el reino de Dios es caridad, es justicia, es paz. Por eso, un buen político, la primera cosa que tiene que preocuparse no es si va a llegar a ser gobernador, presidente, diputado. Eso puede venir, sino cómo va a ser para que su gente, su gente a la cual está prestando el servicio, reciba aquellas cosas como expresión de caridad, aquello que necesite como expresión de caridad. Esa es la primera cosa que tendríamos que pedirle nosotros a nuestros políticos. ¿Son ustedes capaces de poner en práctica la caridad? ¿Por qué viene la segunda cosa? Porque para hacerlo tienen ustedes que ser testigos decididos, valientes del Evangelio de Jesucristo. Hay que ser valientes discípulos del Señor. Ayer el Evangelio del domingo nos hablaba de la valentía, que no hay que tener miedo a aquellos que persiguen o que matan el cuerpo, sino los que matan o persiguen el alma. Y un político cristiano, católico, entonces, tiene que ser un testigo. Para ser testigo no hay que estar metido dentro de la iglesia, ¿no? Obviamente que necesita la Eucaristía, necesita de la palabra de Dios. ¿Cuántos políticos católicos van a misa los domingos? ¿Cuántos políticos católicos leen el Evangelio o la palabra de Dios? ¿Cuántos políticos católicos leen la doctrina social de la iglesia? Porque así es como pueden entonces ser testigos, ejemplo de vida. Porque el político, el dirigente político, tiene que ser ejemplo de vida. Entonces no puede ser corrupto. Entonces no puede estar buscando sus prebendas. Tiene que salir y estar metido ahí dentro del pueblo. Porque uno es testigo no desde afuera, sino desde dentro. Desde dentro de la gente. Y entonces, como todos los católicos, estamos llamados a evangelizar y edificar el reino de Dios. El dirigente político está llamado a evangelizar. Eso no significa que tiene que ir a predicar, como hacen los sacerdotes, o un catequista, o un diácono. O no tiene que estar hablando solo de las cosas de Dios, sino de las consecuencias de las cosas de Dios. De la justicia, de la paz. No puede venderse, no puede robar, o no debe robar, no debe buscar sus prebendas, no debe andar pensando, a ver, déjame ver, yo me comprometo de esto si llego a ser presidente, o concejal, o gobernador, o por lo menos enchufado, como decimos en Venezuela. No. Por eso, el que practica la caridad como político, y es testigo del Señor como político, va a llenar su trabajo, y con su trabajo, de los principios del evangelio, la sociedad. ¿Y cuáles son los principios del evangelio? Pues muchos lo sabemos, todos nosotros, sobre todo el amor fraterno, que lo perdona, que busca diálogo, que busca, no componendas, sino que busca verdaderamente la edificación, no de su proyecto, sino del proyecto de la gente, que está al servicio de la gente. Y si está en el poder, o está en la oposición, tiene que hacerlo con los criterios del evangelio. Y los criterios del evangelio, no son muchas veces los que aparecen en la vida de un dirigente político, por lo menos en Venezuela. Porque pareciera, una vez me decía un sacerdote muy venerable, no, es que aquí en Venezuela todos los políticos, si no son corruptos, no son políticos. Él tenía un hermano político, yo le dije, ¿y su hermano? No, no, mi hermano es una excepción. No, todo lo contrario, su hermano tiene que ser un modelo para que todos los políticos sean verdaderamente modelos de vida. ¿Por qué la gente no le crea a los políticos? Muchas veces. ¿Y por qué los criticamos muchas veces? Porque no actúan en el nombre de Dios, con temor de Dios. Es verdad que la iglesia tiene que preparar, y en nuestra diócesis hemos hecho gran esfuerzo con los cursos de doctrina social de la iglesia, pero aún así tenemos nosotros que buscar, de verdad, verdad, cómo preparar mejor la dirigencia política del futuro y del presente también. Entonces, valiéndonos de esta figura de Santo Tomás de Moro, hoy les invito a ustedes a que oremos por nuestros dirigentes políticos porque necesitan nuestra oración y nuestro acompañamiento. ¿Para qué? Para que su trabajo sea una expresión, como nos han dicho los papas, exquisita de la caridad, de la justicia, de la paz. Para que sean testigos en el mundo donde les toca trabajar y para que con su acción anuncien los criterios del Evangelio y edifiquen el reino de Dios que es de justicia, de paz y de libertad. Un tirano, uno que le busca la hegemonía, uno que esclaviza, uno que manipula, podrá hacer lo que sea, pero no es un buen católico político. Pidamos después al Señor, al Dios de la vida y del amor, que a nuestros dirigentes políticos del Táchira, de Venezuela y del mundo, sobre todo a los católicos, les dé la valentía de ser católicos, de ser cristianos, de evangelizar la política, con la práctica de la caridad y sobre todo con el testimonio de vida. Amén. Pedimos a Dios por el Papa, por todos los guías de la iglesia, los pastores, para que en todo momento, al anunciar la palabra de Dios, guíen al pueblo fiel y a la humanidad por las sendas del amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por todas nuestras parroquias de la diócesis, en particular, las del Arciprestago Santa María, para que en todo momento, al edificar el reino de Dios y anunciar el Evangelio, busquen que mucha gente crea y viva según el Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por todos nuestros dirigentes políticos que requieren y necesitan nuestra oración, para que sean fieles testigos en el mundo de la caridad de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir para que tomemos conciencia de la necesidad de acompañarnos mutuamente en este tiempo de emergencia sanitaria. Que tomemos conciencia que debemos cuidarnos y cuidar a los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos nuestros difuntos, en especial los que recordamos en nuestra Eucaristía. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tu palabra, que es vida, nos convierte a nosotros en testigos del Evangelio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mancar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos. Que presentamos a Dios, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mancar. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, tú has querido enaltecer a tu Obispo San Paulino de Nola, por su celo pastoral y su amor a la pobreza. Que Él lleve ante ti todas nuestras ofrendas, para que, imitando sus ejemplos de caridad, podamos servirte a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Erasmo, Reiner, Luis y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Paulino de Nola San Juan Fichter Santo Tomás Moro y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén 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 Quienes nos siguen por la radio televisión redes sociales en este momento ratifiquemos en donde estemos nuestra comunión con Cristo digamos juntos Señor Jesús creemos que estás presente en cada uno de nosotros en nuestros hogares en nuestra sociedad en nuestras comunidades te haces cada día más presente con tu palabra que es palabra de vida eterna con la Eucaristía que es pan de vida eterna no lo podemos no te podemos recibir de manera sacramental pero si ratificamos tu presencia en medio de nosotros y te pedimos que la fortalezcas a ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén como el Padre me amó yo se he amado permaneced en mi amor permaneced en mi amor si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis compartiréis con alegría el don de la fraternidad como el Padre me amó como el Padre me amó yo se he amado permaneced en mi amor permaneced en mi amor amén 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 Gracias. Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía, sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hoy continúa nuestro curso sobre la Eucaristía. Y aquellos que participan, quiero animarlos a que no solamente participen, aprendan, sino ayuden a difundir la doctrina de la Eucaristía. Quiero recomendarles que debemos tomar muy en serio todas las previsiones. A veces da la impresión de que eso no me va a pasar a mí. Están creciendo los números de contagiados. Los expertos hablan de por el pico este que sube. Yo no entiendo mucho de estas cosas, pero lo cierto es que sí hay. Y aquí en nuestro estado, Táchira ha aumentado el número. Pero tenemos que prevenir con el tapabocas, alabándonos, cuidándonos, y sobre todo respetando la integridad de cada uno. Si yo no me quiero cuidar, por lo menos respete a los demás. Pero no se olviden que el quinto mandamiento dice que no matar, pero no matar significa también cuidarse, cuidar la salud. Vamos a hacer ahora la oración en la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabemos, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos con nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre, de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos, siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba. Y a la vez, para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Invocamos de Santa María por todas las parroquias del arciprestago que lleva su patrocinio diciendo Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre a seguir siendo testigos del Evangelio podemos ir en paz. Feliz día para todos. Aunque marche por la oscuridad nada he de temer porque tú conmigo vas el pastor que me hace sosegar aunque marche por la oscuridad nada he de temer y el Señor es contigo tú conmigo que tú conmigo es importante lo ni el sí es importante